Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Como lo anunciamos hace un ratito, estamos aquí en la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase para realizar en minutos nada más el sorteo que Sojupén organizó entre todos sus socios a lo largo de todo el mes de agosto. Bueno, han estado participando, socios que se han venido a anotar aquí a la Sociedad de Jubilados y Pensionistas. Bueno, por aquí tenemos a los integrantes de la comisión directiva. Analia Guzón, que va a ser un poco la vocera. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá estamos. En este momento que nos encontramos todos tapaditos, vieron con el tapabocas, que estamos hablando un poco complicados, pero bueno, ha sido un momento en que no nos hemos encontrado durante meses por el tema de la pandemia y de los cuidados sanitarios. La sociedad y todos los jubilados que hemos sido, las personas de riesgo, no hemos podido hacer actividad en unos comidios, encontrarnos, no pudimos hacer los encuentros de cumpleaños, los encuentros de un día en que nos juntamos para festejar, simplemente estar juntos, no pudimos hacer el día del abuelo, en fin, no podemos cumplir con las actividades de artesanía, de gimnasia. Todos los encuentros, todo lo que esta sociedad hacía con nuestros socios, lo hacíamos, lamentablemente no se pudieron cumplir. No se cumplieron porque nos cuidamos, porque sabíamos que teníamos que cuidarnos, porque sabíamos que no teníamos que enfermar. Pero de alguna manera, queremos retribuir a nuestros socios que fieles siguieron con nosotros, que nos preguntan cuándo vamos a abrir, cuándo vamos a empezar, que le tenemos que decir que hasta que no tengamos autorización, que tenemos que ver cuáles son las pautas sanitarias del gobierno, antes de empezar con lo que sea, que hicimos de alguna manera llevarles algo de nuestro agradecimiento por continuar con nosotros, por seguir siendo socios, por tener tanta paciencia con estos momentos en que nos ha tocado vivir. ¿Actualmente no está funcionando? ¿A qué actividades están funcionando? Actualmente no estamos funcionando con ninguna actividad. ¿Presencial? ¿De alguna manera están haciendo participar a los socios? Podríamos haber hecho alguna actividad con Zoom, pero es una modalidad que no todo el mundo la entiende, y entonces tenemos poca participación, de repente más la gente del Plan Ibirapitá, que sí se ha comunicado entre ellos porque manejaban mejor esa herramienta. Ahora en septiembre nosotros pensamos empezar con las actividades. Vamos a empezar con la gimnasia, que la da el compañero Roberto Cairuz, va a ser martes y viernes, a las 3 de la tarde. Y vamos a empezar con las artesanías a partir del jueves 17, que también va a ser a la tarde. Y de a poquito vamos a empezar con grupos, no son grupos enormes, o sea, podemos reunir esos grupos porque tenemos espacio en el salón, podemos hacerlo en forma separada, podemos venir con tapa boca, pero de alguna manera empezar a abrir de a poquito las actividades. No vamos a hacer adquirir de salón porque eso llevaría hasta una multa, creo que todos han escuchado, que las fiestas terminan con multas, por lo tanto nosotros de ninguna manera vamos a hacer este tipo de cosas. Vamos a empezar de a poco a abrir el salón. Otra cosa que también vamos a hacer en septiembre es la asamblea anual ordinaria, el viernes 18 a las 15 horas, con un segundo llamado a las 16 horas. La asamblea anual ordinaria de este año, lamentablemente, se tuvo que posponer un poco por el tema también, que no era posible reunirnos por la pandemia. Pero de la misma manera que va a haber elecciones, también vamos a hacer nosotros eso, porque además esta asamblea se va a elegir comisión de elecciones porque va a haber una, vamos a tener que hacer las elecciones porque esta comisión ha cumplido con sus dos años efectivos de trabajo. Hay recambio de autoridades. Hay recambio de autoridades y va a haber verdadero recambio, porque si bien es cierto que durante dos periodos estuvimos trabajando juntos, en este periodo vamos a quedar poquitos de lo que fue esta comisión, que yo creo que fue un equipo de trabajo en el que se pudo hacer muchísimas cosas, en la que se terminó el salón multiuso, en la que se terminó la churrasquera, en la que se hicieron excursiones, empezamos a festejar cumpleaños, hicimos cosas, estuvimos a la altura de nuestro, en defensa de nuestros derechos, yendo a las organizaciones que hizo Naspu, en fin, se hizo mucha tarea y eso creo que es por el gran equipo que formó esta comisión. Lamentablemente ya se ha cumplido el tiempo que algunos de nuestros miembros pueden estar en la comisión y tiene que haber una renovación. O sea que este año va a haber una verdadera renovación en el sentido que vamos a ser poquitos los que quedamos en la futura, o que vamos a empezar a quedar en la futura comisión. Por supuesto que va a haber un llamado a elecciones y a presentación de lista y todos aquellos socios que deseen hacer lista para presentarse, por supuesto que ese llamado va a estar abierto, se va a hacer como corresponde. Bueno, vamos a mostrar un poquito la canasta. Ahí está. A ver, tenemos por aquí. Tenemos un poquito de todo. Que ya vamos a hacer el sorteo en vivo aquí. Hay mucha gente que está siguiendo ya el sorteo. Exactamente. Tenemos una canasta que en mi opinión es una... Tenemos de todos los productos de limpieza, tenemos que están acá, tenemos productos comestibles, aceite, queso, galletitas, polenta, fideos, sherman, está ahí abajo, café, té, azúcar, dulce, dulces que están acá, duras, no sé, en almíbar que están acá. Yo creo que en realidad lo que se trató con esta canasta es de poner un poquito de todo lo que uno compra en una casa, en un pedido que uno hace normalmente, cuando empieza, si se puede hacer, ¿verdad? Cuando se empieza el mes, de que se compra de todo lo que no es perecedero, aunque este, y se puede llevar. Bien, y tenemos la urna por aquí, que es donde se han introducido todos los cupones. Ahí está. Y tenemos otra cosa. Tenemos una, un segundo premio que incorporamos, un poquito, este, que es un vale para la carnecería de mingo y un kilo de chorizo, más un pollo y dos kilos de asado. Impecable, ¿eh? Este, este es el segundo premio, que sacaremos dos cupones, y este es el premio de la canasta. Esto se va a repetir el mes que viene, vamos a tener una nueva canasta y vamos a hacer un nuevo sorteo. O sea, tratamos de alguna manera de llegar al socio, agradecer al socio por su fidelidad y colaborar en este momento, que también es un momento complicado. La modalidad de participación va a ser la misma, que vengan personalmente de lunes a viernes de 11 a 12, aquí a la sede, o también, bueno, de forma virtual puedan participar por www.musicanelaire.net, en el formulario virtual ahí. Totalmente, como lo hicimos, para esta canasta la vamos a hacer para la próxima. Creo que la modalidad y el agradecimiento... Una pequeña acotación, nada más, que esta vez, próxima vez, pueden ser, antes era de 10 a 11, ahora a partir de septiembre puede ser de 10 a 12. Ah, bien. Abrimos la hora más, ya la vamos a normalizar. Bueno, vamos a ir abriendo la urna, a ver qué están los cupones por ahí, para sacar el primero. ¿Quiénes están presentes, Mario? A ver quiénes están acompañando. Está Analia, que es la secretaria, está Marta, Analia Gullón, Analia Gullón, Marta Batista, que es la tesorera, está Daniel, y está Jorge, y yo que soy el presidente. Mario Ingo, atrás del tapabón. Daniel Chaventano, y Jorge González. Ahí va. Son un equipo. Bueno, estamos abriendo la urna por ahí, a ver quién, quién va a ser el que va a sacar el... La gran tesorera vamos a poner. Perfecto. Antes de abrirla, digamos que está abierta, pero antes de abrirla vamos a hacer esto. Ah, muy bien. Para que todos tengan... La chance. La chance. Perfecto. Y no viene Marta. Ahora, aclara antes del sorteo, aclara que se hiciste el segundo o primero. Ah, sacamos primero la canasta, después el segundo. O sea, en primera instancia vamos a sortear el primer premio que es la canasta. Perfecto. Se va la canasta entonces. Se va. Abrimos. Revuelva, revuelva. Hay cantidad de cupones. Bueno, a ver, por acá quedó. A ver, Marta, abrió el cupón. A ver, quién es el... El beneficiario. El ganador o ganadora. A ver si... Por ahí. José Rosa. Ahí está. José Rosa, finalización de la cédula 104-5. Bien, muy bien. Tapamos el teléfono ahí. El teléfono para mostrarlo. Ahí va. Bueno, José Rosa entonces es el ganador en este caso de la canasta. Esta canasta con todos los comestibles. Y sacamos el segundo para el vale de carnesería Mingo por un kilo de chorizo. Un pollo más dos kilos de asado. Segundo premio. Sorpresa que no estaba previsto en primera instancia pero que bueno, dada la gran cantidad de participación. Ahí va Mario Ingol. A ver. Revuelva, revuelva Mario. Bueno, a ver. Ahí va el segundo. Gerardo Quintana. Cédula de identidad 2-762-687 y guión 3. Perfecto. Gerardo Quintana es el ganador entonces del segundo premio. Un vale por un kilo de chorizo, un pollo y dos kilos de asado. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. No quiero perder la oportunidad de agradecerte a ti que siempre estás colaborando con nosotros, que nos dan una gran mano. O sea que vaya el agradecimiento enorme para ti ahí que siempre estás a disposición de todas estas cosas tan buenas que luchamos para poder lograr llegar al socio y decirle al socio que bueno, que se arrime, que ahora cuando empecemos, si Dios quiere, con las actividades que respondan. Y bueno, y lo esperamos para la asamblea anual a la hora del 18. Así que muchísimas gracias Darío. Podemos dar una pequeña vueltita ahí por el salón para mostrar que hay mucha gente que pronto está en su casa viendo. No puede salir. Bueno, acá van a empezar las clases de gimnasia que anunciaban hoy. La semana próxima, ¿no? La semana próxima. La semana próxima. Y bueno. Ah, tenemos patio también. Tenemos patio para... A ver... Estamos en una cosa en obra, por eso hay unas cosas que están en desorden ahí, pero tenemos una churrasquera, tenemos este... Todo techado ahí, todo... Impecable. Y tuvimos que poner rejas porque los compañeros de los ajenos se lo habían antes. Sí, tuvimos una visita. Incrementar la seguridad. Seguridad. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. No, por favor, Darío. Gracias a ti. Y nosotros sabemos cómo agradecerte porque siempre que te hemos llamado estás con nosotros. Eso es, para nosotros es tan importante. No tenemos forma de agradecerte a Darío. Estamos con gusto. Bueno, gracias a la gente que está viviendo también. Saludos. Chau, chau.